Hoy hacemos presencia en Florida, hemos identificado esta necesidad que tiene San Antonio de los Caballeros, es el aula de Cultura, que va a ser de beneficio no solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad. Nos hacemos presentes junto con la Fundación Corazón de Caña y esperamos seguir contribuyendo a la educación en la región. Este espacio institucional se ha recuperado gracias al Ingenio Mayagüez y a la Fundación Corazón de Caña. El cual fortalecerá las competencias de nuestros estudiantes y beneficiará a 820 estudiantes de nuestra institución educativa y de igual manera a todos los pobladores de este hermoso y multicultural Corregimiento de San Antonio de los Caballeros. Para nosotros como estudiantes nos parece un gran espacio. Siempre estamos buscando la innovación y vamos a buscar la cultura, el arte y la felicidad. Somos arte, letra y ciencia y Corazón de Caña. Gracias a Mayagüez y a la Fundación Corazón de Caña por la entrega de esta aula de arte. Somos la institución educativa. ¡Felio Nacional Simón Bolívar!